Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver publicaciones etiquetadas ocultas en Instagram. Si no habéis aceptado que las fotos en las que se os etiqueten salgan en vuestro perfil, que en este caso salen cuando os metéis en vuestro perfil, la tercera página, como veis la primera son las imágenes, la segunda son los reels y la tercera son las imágenes etiquetadas. Si habéis ocultado esta función porque no queréis que la gente pueda ver esto, pero queréis consultar en qué publicaciones se os han etiquetado, tendréis que seguir estos pasos. Una vez estéis en la pestaña de vuestro perfil, nos iremos a las tres rayas arriba a la derecha. Ahora pulsaremos sobre configuración, que es la primera opción, y ahora deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el menú de etiquetas y menciones. Ahora, como veis, la segunda pestaña es de manejar vuestras etiquetas, y como veis podéis revisar todas las etiquetas. Pulsaremos encima, y ahora pulsaremos encima de etiquetado, que es la primera opción. Aquí, como veis, yo no he estado etiquetado en ninguna publicación, pero os aparecerían aquí todas las publicaciones en las que se os han etiquetado, ya estén ocultas o no ocultas. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.